¿Qué estás haciendo antes de ingresar a la empresa WWE y en qué momento tú decides? ¿Tú sabes qué? Esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Voy a aventarme, me voy de pecho y aquí llegué. ¡Wow, Michael! Te la volaste con esta pregunta porque aparte toda la vida es un montón de tiempo. A ver, mira, yo soy actriz, ¿no? Y soy actriz, estudié comunicación, actualmente también tengo una maestría en cine. Pero yo estaba haciendo una serie, me acuerdo que estaba haciendo una serie para Netflix y la verdad es que me estaba empezando a ir súper bien. Y de repente me sale un casting para ser conductora. Pasa el casting y no sé qué y ya me dicen, oye, pero espérate, ¿te gusta la lucha? Yo, sí, era algo que me encantaba. Y después, o sea, nunca piensas que ese tipo de gustitos te van a llevar a poner, o sea, te van a llevar a un lugar en el que no tenías ni idea. Entonces, cuando me dicen que era para, o sea, que no era ni siquiera para México, que era, o sea, para la CMLL o AAA, no, no. Que era para la WWE, donde yo veía La Roca, a todos los que les mencioné. Y yo dije, bueno, pues claro que voy a hacer el casting y claro que. Y cuando se empezaron a abrir las puertas y fue la decisión, ¿no? Como porque aparte voy a tener otro proyecto también en puerta muy fuerte. Y dije, ¿será? O sea, ahora hay que vivir el momento. Y claro que tengo que confesarles, en este momento que estamos celebrando el Día de la Mujer, que para mí era un miedo también, porque toda la lucha está concebida a través de los ojos de los hombres. Entonces, ¿cómo le van a creer a una chica, a una morra, no, si decimos en México, que también nos gusta la lucha y que también podemos hablar de la lucha como ustedes, como ustedes? Entonces dije, ¿dónde está lo complicado? ¿Dónde está lo que más me gusta? Ahí voy. Y así fue, ya así es. De pecho, Fabricio. Mira, que precisamente nos comentabas un poco, ¿verdad? De lo que fue el amor por todo esto. Pero, mira, yo quisiera saber específicamente, después de saber esto un poco, ¿cómo se da la llegada de que sale y vuelnes a WWE? Y después de que nos acabas de comentar este increíble panorama, yo en lo personal yo no sabía, bueno, todos estos logros, y ahí están los fanáticos comentando y felicitándote por los antecedentes que estás presentando en este momento, que yo no sabía. De verdad que excelente y una mujer digna de admirar. Pero, ¿cómo se da la llegada de que sale y vuelnes a WWE? Con, o sea, de verdad lo digo, con alfombra roja. Mi primer evento, nos fuimos a Nueva York, como a esta onda de prepararnos y nada más. La llegada de que sale y del team, porque también no solo fui yo, fui mi productor que la neta, este trabajo también ha sido gracias a él. Nos fuimos a Nueva York a prepararnos y nos dijeron, oigan, pues, ¿saben qué? Que ya están aquí. ¿No les gustaría ir a un pay-per-view? Claro que sí. Y el primer pay-per-view al que fui fue al Evolution, que era de mujeres. Entonces, no inventes. Para mí fue una forma de entrar increíble. Como que el universo me estaba diciendo, esto es lo tuyo. Las mujeres en WWE también se están abriendo paso. Solamente hazlo. Hazlo, confía en ti. Y qué gran forma de empezar, porque yo me sentía, lo tengo que confesar, me sentía como tras bambalinas de un cuento de hadas. O sea, yo veía todas las superestrellas atrás de bambalinas así salir glowing, ¿sabes? Brillosas, hermosas, gloriosas. Pelazo, ¿no? Cuerpazo. Y yo decía, órale, qué increíble, qué honor estar ahorita en este momento y qué gran forma de recibirme en WWE. Digo, yo no creo que WrestleMania, pero como mujer es una forma de empoderarte increíblemente.